Chicas, las flores están bien, pero ¿qué más puedo darle a la mamá de Michael? Diana, mira. ¿Alguien dejó un bolso aquí? ¿Qué? ¿Dejaron un bolso? ¡Guau! ¡Me gusta! Chicas, nadie olvidó este bolso. Es un regalo. ¿Vieron la nota? Diana, ¿qué regalo? El bolso está usado. Mírala bien, Diana. No creo que sea un regalo. Me parece que es algún tipo de trampa. ¿Trampa? Diana, es para ti. Sé lo mucho que amas los bolsos rosas. Creo que apreciarás mi regalo. Chicas, es de Marcus. Diana, ¿cómo crees que es de Marcus? No dice nada ahí. No, pa. Chocolate rosa. Marcus es el único que me lo da. Ay, gracias por este bolso. Lo quería tanto. Chicas, no está vacío.